Bienvenido a DN Deportes. Brunella Natalia Orna Boca Negra es modelo y presentadora de noticias. En una entrevista, Brunella Orna reveló los planes que tiene pensado Christian Cueva para su futuro. Brunella Orna y la exclusiva confesión que realizó sobre Christian Cueva cuando se retire del fútbol. La ahora esposa de Richard Acuña se animó a hablar de Christian Cueva, quien se subió al escenario a deleitar a los invitados con su voz y se robó el show. Sin embargo, la joven empresaria lanzó en exclusiva una confesión que le hizo el popular aladino. Mira, porque pongo un cantante más. Oye, Cueva. Y el día siguiente me dijo que se quería lanzar como cantante. Oh, de verdad. Pero mi pobre alma es una niña jota que empecé llamando. Y a pesar de todo, si a pesar de todo de tu cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!